¡Feliz mañana para todos! Iniciamos una nueva emisión de ViveMás. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de tener casa propia a través del subsidio de vivienda con CAFAM. El subsidio de vivienda es un aporte en dinero que entrega CAFAM a los hogares afiliados con ingresos familiares totales hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes Para poder acceder al subsidio de vivienda que entrega CAFAM es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos Ser afiliado a CAFAM y estar al día en el pago de aportes Tener conformado un hogar con vínculo matrimonial o unión marital de hecho Recibir ingresos familiares totales mensuales iguales o menores en cuantía a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes No ser propietarios ni poseedores de vivienda Ningún integrante del hogar postulante puede haber recibido subsidio de vivienda por parte de alguna de las entidades otorgantes del mismo Es importante resaltar que una de las variables que da mayor puntaje en la calificación para la adjudicación del subsidio es el ahorro previo que se acredite al momento de la postulación ¡Gracias! ¡Gracias!